Futuro Valores Repasar Ok, es ahora o nunca Robert, no Es mejor huir No, yo le voy a poner las cosas claras a este Oye tú Me dijeron que era de mala educación comer con la boca llena Ah, ¿quién dijo? Ah, vaya, vaya ¿Pero qué tenemos por aquí? Eh, pues no nos asustas Nosotros te vamos a ¿Detener? ¿Qué fue? ¿Esa? ¿Esa? No, creo que no se está ¿Cuánto? Cámbiense los dos o les quitarán sus Palabras Shhh, shhh, shhh Hablar 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 Necesito Necesito comida Centrarse Efecto Efecto Inspirador Moderna ¿Qué le ha pasado? Mmm, debió sobrecargarse de tantos componentes lingüísticos Lo que hace que su proceso encefalo le lleve demasiada información al cerebro Lo que hace que éste le lleve la información al estómago Haciendo que se llene más constantemente Esto generando una serie de acciones químicas que generan atragantamiento Y por lo tanto, la tos en el ladrón de palabras ¿Qué? Comió tanto que se llenó y atragantó Entonces, si cuando deje de tu ser, le damos más palabras Este comerá más y se llenará más y podremos Encerlo de una vez por todas Entonces Lleno Pues te llenarás Más Así es Pinta Labios Y este golpe final Es por haberte metido con los últimos de la ¡Gracias! ¡Ya no más! Por favor ¡Más lindo! Les devolveré todas sus palabras ¡Lo prometo! ¡Salvamos al mundo!